¡Suscríbete al canal! Terrorífico ataque paranormal captado en cámara. Hace seis años, un extraño video fue publicado por Scary Videos, donde se logró evidenciar que un mundo paranormal acecha entre nosotros. Presta mucha atención y no pierdas ningún detalle. Una extraña fuerza sobrenatural tira del hombre hasta atacarlo. Por suerte su amigo ser encontraba cerca logrando ayudarlo. ¿Será que se trata de un ataque real de un fantasma? Déjame saber tu opinión en los comentarios. En noviembre de 2021, un YouTube mexicano visitaría un enorme hospital abandonado en Cancún, que supuestamente está embrujado. Tan pronto como ingresan al sitio, inmediatamente se deja en claro que aquel hospital está bastante destruido y perturbado. Ellos aseguran sentir la extraña sensación de que algo no está bien, pero alrededor de tres minutos después, se toparían con algo bastante inquietante. En este punto, Toledo bastante aterrorizado y con muchísimas preguntas sobre el hospital, llega hasta un cuarto que parece ser reciente de brujería, pero en lo absoluto estaría preparado para esto. Los hospitales sin duda son sitios que resguardan energías desgarradoras, historias inquietantes y perturbadoras, que tan solo alimentan a nuevas leyendas del futuro y esta, sin duda seria alguna. ¿Acaso se tratará de una aparición fantasmal de algún ente quien quedó atrapado allí? ¿O se tratara de una persona completamente real, dedicada a la brujería y la magia oscura? ¿Tú qué crees? Esta persona me comenta cómo lleva un tiempo que sus perros hacían ruidos extraños y vigilaban cierta zona de la casa. Entonces decide captarlo en cámara. Presta atención. No tardaría mucho hasta toparse con el origen de la distracción de sus perros. Grabando aquel pasillo y de una ventana, sale este rostro. Muchas veces se ha hablado del gran poder que tienen las mascotas, para ver aquello que nosotros no podemos ver. Tanto los gatos como los perros e incluso más animales domésticos. Incluso muchas veces se ha dicho que aquellos tratan de ahuyentar estos espíritus malignos que nos acosan. Pero tú qué crees se tratara este caso. ¿Qué es lo que se trata? Lo que estás por ver fue documentado por soldados de algún lugar en India. En él se muestra cómo dos militares inspeccionan parte de una cueva rocosa, donde aseguraron escuchar sonidos extraños y esto, es lo que ocurre. ¿Qué es lo que se trata? Un perturbador rostro con lo que parece ser sangre impregnada en su cara, se escoñe tras las rocas de una cueva. El video tiene 70 millones de reproducciones, e infinidad de personas aseguran se trata de algo real. ¿Qué rayos es esa maldita cosa? Sin dudas un metraje que quedará para la posteridad como prueba de que un mundo desconocido, acecha entre nosotros. El canal Cazadores de Sombras está repleto de contenido aterrador, pero sin dudas este video es de los que más me han perturbado. En esta ocasión los chicos se adentran en un bosque, en el cual encontrarían algo que dejaría un agrado recuerdo para ellos. ¡Vá, vay, vay! ¿Qué que es eso, cara? ¡Es reto, es reto, es reto! ¡Vá, reto! ¡Vá, reto! ¡Vá, reto! ¡Vá, reto! Que no, que fecha, que fechó. Mano, fue aquí donde a gente mató el fuego, ¿no fue? Fue. No hay nada ahí, tal. Oh, desculpa. ¡Vai, vay, vay, vay! ¡Vai, vay, vay, vay! Mano, ¿qué que es ahí, mano? ¿Qué que es ahí, mano? Mano, es él, mano. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ay, me voy a ayudar! Tu, tu arma, arma. ¿Quién era aquel sujeto que se toparon en el bosque? Sobre todo, ¿qué rayos poseía aquel extraño ente? Afortunadamente, al recuperar la conciencia, algunos de ellos aún eran capaces de caminar Y decidieron escapar así para nunca más volver Ya sea que lo busques o no, las almas olvidadas se esconden en la oscuridad Siempre encontrarán la manera de perseguirte hasta alcanzarte Esperemos ser más rápidos Y en caso de que no nos quede otra más que pelear Esperemos ser lo suficientemente valientes Definitivamente eres muy valiente para llegar hasta acá Antes de continuar, te reto me dejes un me gusta Compartas en tu perfil y te suscribas a este canal Comparto mi vida personal en mi Instagram Solo los verdaderos seguidores me siguen En octubre del 2019, un video bastante extraño fue publicado en YouTube donde se asegura Una criatura bastante extraña fue filmada tras las rejas de un zoológico de Hong Kong, China Detalle tú mismo el video y crea tus propias conclusiones A dudar si se trate de algo real o no Se hizo bastante viral en esa época pero muy cegamente no lo habías visto Esto por la barrera del idioma No hay mucha información acerca del metraje No se sabe qué rayos era esa cosa Recuerda que al final, tú tienes la última palabra Tengo un reto para ti ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces Añádeme a tus redes sociales favoritas Como TikTok, Facebook e Instagram Subo contenido todas las noches que te perturbarán Recomiendo compartir este video Pues comúnmente quien no lo hace Suele tener pesadillas esta noche Si eres capaz de ver hasta el final Comenta el emote de un fantasmita Yo soy Goku Y que el miedo te acompaña